Con este aviso, en sus 8,000 tiendas de Estados Unidos, la cadena Starbucks comenzó a cumplir la promesa que se hizo a sí misma y a sus clientes. En un hecho sin antecedentes, la compañía decidió cerrar sus tiendas más temprano este martes con el fin de que sus 175,000 empleados aprendan algo más que preparar un delicioso y aromático expreso. Para capacitación obligatoria sobre sesgo inconsciente, inclusión consciente y trabajo, no solo para educar, sino también para sensibilizar a todos los socios de Starbucks sobre este tema. Una sensibilización que la compañía quiere ratificar tras un amargo incidente del pasado 12 de abril que no fue causado precisamente por alguna de las variedades de su café, sino por la gerente de esta tienda de Filadelfia, quien llamó a la policía para que sacara del establecimiento a dos hombres de raza negra que estaban sentados sin consumir nada. El episodio desató protestas en contra de la tienda luego de que se comprobara que Rashawn Nelson y Dante Robinson, los hombres arrestados y después liberados sin cargos, estaban en la tienda esperando a un amigo para hablar de negocios. Los ejecutivos de la compañía se vieron obligados a tomar el control del asunto y a reunirse con los afectados para aclarar el incidente. Tras pedir disculpas públicas, el director ejecutivo anunció la jornada educativa con el fin de renovar el compromiso de una marca que se autodefine como progresista, cálida y que le da la bienvenida a todo el mundo. Este es el primer paso en nuestro camino y tengo la responsabilidad de asegurarme de que hagamos un análisis minucioso de que estamos equivocados y de que tenemos la intención de dar los pasos que sean necesarios para hacer todo lo que podamos, de manera que esto no le vuelva a suceder a cualquiera que venga a nuestros Starbucks. La decisión significa que miles de clientes tendrán que esperar hasta el miércoles para degustar su café, mientras los empleados de las tiendas de Starbucks se reúnen para repasar este manual sobre prejuicios y discriminación racial que ha sido preparado por un grupo de expertos en el tema. Gilbert Vega, CNN, Nueva York. ¡Gracias! ¡Gracias!